La gente es envidiosa, no hay caso. Cuando reemplazan mis señales de conducción por estas iluminaciones maravillosas conjugadas encima de un modo caótico y catastrófico, la gente es envidiosa. Es envidiosa del talento, del talento que tienen mis competidores. La gente es envidiosa. Por eso es que me tratan de afanar el programa político que yo tengo, donde digo claramente que para defender todo lo que quieren defender y a todas las personas que dicen querer defender tienen que tener una estrategia que les garantice una competitividad con el poder que genera los signos de opresión. Pero bueno, no importa. Eso lo van a dejar para cuando los chanchos huelen con corpiño.